Y no podrás seguir a dos señores Si te la sabes, está aquí con en la casa Y no podrás seguir a dos señores Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo no podrás servir Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Y con el sabor y con ustedes, los escogidos de Cristo Transmitiendo en vivo para todos ustedes, que tú que estás en tu trabajo disfruta No podrás servir a dos señores Amarás al uno, amarás al otro no podrás servir Amarás al uno, amarás al otro no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo no podrás servir Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi sanador Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con el corazón Tenemos sonando mis trompetas Conzamos una para ti señor Y la colombiana de escogidos de Cristo Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Y otra de las trompetas Y como siempre con goza y alegría le cantamos al padre